Hola amigos de Fotobikes, bienvenidos a este nuevo video el día de hoy vamos a hablar sobre palancas para quitar la coraza o para quitar la cubierta entonces, hay palancas en resina la resina es este plástico que es bastante fuerte un poco flexible, pero bastante fuerte las podemos encontrar alrededor de como un dólar me atrevería a decir que valen estas estas son muy básicas, o sea muy arcaicas por así decirlo esto es como para cumplir con el deber de que uno tiene un kit de despinche pero pues al momento de hacerles bastante fuerza tienden a partirse, no estoy diciendo que todas sean así porque es que hay de diferentes precios, marcas, estilos y colores estas que son las más baratas son como para bicicletas o bueno, diámetros de rueda bastante anchos como este esto es un 26x1.95, es una rueda ancha la cual pues es fácil, no tiene tanta presión, tanta torsión que la fuerza que le hace esto tiene unos cables en acero los cuales quedan como tensionados entonces pues estas son recomendables para como le digo, corazas o llantas gruesas después vienen estas que son a propósito de las vendo de pronto usted está aquí en Bogotá por los lados del portal norte o en inmediaciones del norte valen 9 mil pesos listo también la vendo por unidad, 3 mil pesos cada una son palancas, ¿sí? como platinas en acero inoxidable las cuales son más fuertes esta si no se dobla, esto sí garantizado que usted va a poder quitar la coraza fácilmente, cualquier tipo de coraza y tiene en las puntas como unos ganchos para poder perdón, la redundancia enganchar en el radio vamos a ver cómo funciona entonces tenemos la rueda acá entonces como el celular está grabando así voy a tratar de hacerlo todo así para que quede muy claro cogemos la palanca, mire a ver, espérese a ver a ver cogemos la palanca y la metemos cosa que palanquemos, ¿sí? perdón, otra vez la redundancia y metamos en el radio entonces a ver palanqueamos esta es la primera listo vamos acá la segunda la hacemos aquí corto no largo si usted lo llega a hacer por acá no le funciona y la tercera va a ser también corto este es un buen síntoma que haya botado la segunda es un buen síntoma y seguimos mire, verá esto sale rapidito que qué es lo bueno de estas que usted no se pone a batallar ya, ahí se cayeron no se pone a batallar con las de plástico que sí es un poquito más complicado pero ya usted, mire saca la 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 coraza y en ese caso pues como le quede mejor quita la la manguera quita la coraza cambia la coraza y hace lo que usted pues tenga que hacer para qué se usa esto para quitar la coraza para cuando uno se pincha para nada más listo para no hacer más largo el video espero les haya gustado recuerden a 9 mil pesos el trío 3 mil pesos la unidad tan baratas cualquier duda pregunta aclaración en la caja de comentarios muchas veces no respondo los comentarios a tiempo pero pues los he venido sacando espero el video les haya gustado compartir comentarios sobre todo comentar o darle like bueno lo que quiera pero ayúdeme a derrotar el algoritmo ya somos casi dos mil ya vamos por los dos mil novecientos si mal no estoy suscriptores les agradezco mucho gracias gracias